El mundo fue solo de los dos y para los dos, su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas, amor, en su respuesta, sí, y para su dolor, un solo fin. Ese fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía, ven, tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco, al sol se la puede ver. Sonreí, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó, y se llevó con él, su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. No vendrán, él espera sus nubes al sol. En ese mundo, en ese mundo que hay en tan solo pueblos, en ese mundo que... Y los muchachos del barrio le llamaban loca.